Yo creo que habría que verlo trabajar una semana entera y bueno, uno saca sus conclusiones de que hay que ser entrenadores. Es un equipo que no tiene la capacidad para manejar jugadores profesionales, más allá de que haya algunos que lo defiendan por amistad y todo esto. En definitiva, es un entrenador que no le deja nada al jugador, no trabaja prácticamente. Uno no siente que aprende nada futbolístico con él. Hoy en día el fútbol es muy exigente, hay que vivir pensando en el fútbol, no se puede tomar el fútbol como un hobby y tomarlo relajadamente. Y el entrenador tiene que ser un tipo obsesivo y super trabajador. Yo creo que lo que ahorita no le gusta es trabajar. Yo creo que es un vago, yo creo que no le gusta trabajar, es un vago. Creo que hasta en Costa Rica lo echaron porque creían que no le gustaba trabajar. Lo que es de él, lo que le gusta es hablar en conferencia de prensa, opinar sobre cualquier tema, menos del trabajo que hace él. Entonces con eso él se defiende muy bien, es un gran mérito de disceso, de hablar, de presentarse en algún reportaje. Tiene muy buena dicción, habla muy bien, muy bonito, entonces con eso no se enoña todo. Pero en realidad de trabajo poco y nada, poco interés en progresar, como te digo, es un vago que no le gusta trabajar. Y bueno, eso yo creo que los jugadores que tuvieron un poco de recorrido se encuentran enseguida. La directiva de Cristal quiso hacerlo de una manera más política y hablar con el ex jugador del equipo, con Bonet, de una manera más formal y que no trascienda. Pero no hubo ocasión de hacer esta conversación y él siguió y siguió y siguió hasta que Alfonso salió y puso las cosas en su sitio. El mismo Bonet, que es tan crítico con uno, dijo que con Fernando Bolitas no había tenido nunca ningún problema. El mismo Bonet lo dijo. Una de las últimas declaraciones de este muchacho, él dijo que nunca había estado de acuerdo con que yo sea el técnico de Cristal. Y eso lo pinta de cuerpo entero o pinta de cuerpo entero cómo funcionaba el grupo ese acá. Ponían y sacaban técnicos cuando les daba la gana. Yo creo que él posiblemente estuvo muy mal asesorado, no sé por quiénes o por quién. Y desgraciadamente, por un odio o un rencor hacia mi persona, terminó haciéndole un daño muy serio. Pero felizmente esto ya quedó ahí a un lado. Nosotros seguimos nuestro camino. Tratamos de manejar el equipo en forma limpia, pulcra, de la mejor manera posible. Y ahí está, poco a poco, esperamos salir, esperemos salir de la situación que nosotros mismos nos metimos.